La lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, y lo hubo ungido y santificado, con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus, que estaban sobre los costados, Ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, seis carros cubiertos y doce bueyes. Por cada dos príncipes un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Tómalos de Helios, y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes, y los dio a los levitas. Dos carros y cuatro bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio, y a los hijos de Merari dio cuatro carros y ocho bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo a los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Jehová dijo a Moisés, Ofrecerán su ofrenda, un príncipe un día, y otro príncipe otro día, para la dedicación del altar. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Nahazón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso, y un jarro de plata de setenta ciclos. Al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de diez ciclos, llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos, y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Nahazón, hijo de Aminadab. El segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar. Ofreció como su ofrenda un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso, y un jarro de plata de setenta ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de diez ciclos, llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos, y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día, Eliaba, hijo de Elón, príncipe de los hijos de Sabulón. Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso, y un jarro de plata de setenta ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de diez ciclos, llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos, y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliaba, hijo de Elón. El cuarto día, Elisur, hijo de Sedeur, príncipe de los hijos de Rubén. Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso, y un jarro de plata de setenta ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de diez ciclos, llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos, y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día, Selumiel, hijo de Surisaday, príncipe de los hijos de Simeón. Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso, y un jarro de plata de setenta ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de diez ciclos, llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos, y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Surisaday. El sexto día, Eliasaf, hijo de Dehuel, príncipe de los hijos de Gada. Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso, y un jarro de plata de setenta ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de diez ciclos, llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos, y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Dehuel. El séptimo día, el príncipe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso, y un jarro de plata de setenta ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de diez ciclos, llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos, y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El octavo día, el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso, y un jarro de plata de setenta ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de diez ciclos, llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz. Dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos, y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día, el príncipe de los hijos de Benjamín. Abidam, hijo de Gedeoni. Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso, y un jarro de plata de setenta ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de diez ciclos, llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos, y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidam, hijo de Gedeoni. El décimo día, el príncipe de los hijos de Dan, Ayeser, hijo de Amisadai. Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso, y un jarro de plata de setenta ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de diez ciclos, llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos, y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ayeser, hijo de Amisadai. El undécimo día, el príncipe de los hijos de Ayeser, Pajiel, hijo de Ocrán. Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso, y un jarro de plata de setenta ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de diez ciclos, llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos, y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pajiel, hijo de Ocrán. El duodécimo día, el príncipe de los hijos de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso, y un jarro de plata de setenta ciclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de diez ciclos, llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos, y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Aira, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar. El día en que fue ungido doce platos de plata, doce jarros de plata, doce cucharas de oro, cada plato de ciento treinta ciclos y cada jarro de setenta, toda la plata de la Vajilia, dos mil cuatrocientos ciclos, al ciclo del santuario. Las doce cucharas de oro llenas de incienso, de diez ciclos cada cuchara al ciclo del santuario, todo el oro de las cucharas, ciento veinte ciclos. Todos los bueyes para holocaustos, doce becerros, doce los carneros, doce los corderos de un año con su ofrenda, y doce los machos cabríos para expiación. Y todos los bueyes de la ofrenda de paz, veinticuatro nobilios, sesenta los carneros, sesenta los machos cabríos, y sesenta los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después que fue ungido. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión, para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines, y hablaba con él. Estamos leyendo juntos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el Libro de Números. Vamos a leer ahora el capítulo ocho. Números, capítulo ocho. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a Aarón y dile. Cuando enciendas las lámparas, las siete lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martilio, desde su pie hasta sus flores era labrado a martilio. Conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. También Jehová habló a Moisés diciendo, Toma a los levitas de entre los hijos de Israel, y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos, y serán purificados. Luego tomarán un novilio, con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novilio para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová, en ofrenda de los hijos de Israel. Y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novilios. Y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón, y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados, y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo hería a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con Helios los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron, y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová. E hizo a Aarón expiación por Helios para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos. De la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con Helios. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, Los levitas de veinticinco años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los veinticinco años cesarán de ejercer su ministerio, y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Les invito a que me acompañen en la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia, y en esta oportunidad, Números capítulo nueve. Estamos leyendo la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Libro de Números, capítulo nueve. Comenzando desde el versículo primero. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El decimocuarto día de este mes, entre las dos tardes, la celebraréis a su tiempo. Conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los catorce días del mes, entre las dos tardes. En el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Y le dijeron a aquellos hombres, Nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió, Esperad, y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel, diciendo, Cualquiera de vosotros, o de vuestros descendientes, que estuvire inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos. Celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los catorce días del mes, entre las dos tardes, la celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Más el que estuviera limpio, y no estuviera de viaje, si dejar de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero, y celebrar la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día, y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová, y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si habían estado un día, y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados, y no se movían. Mas cuando Elia se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Salmo número 127 Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima al fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su alejaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Salmo número 128 Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comires el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Salmo 129 Mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud. Mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores. Hicieron largos surcos. Jehová es justo. Cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sion. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca. De la cual no llenó el cegador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban, Bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Salmo número 130 De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los sentinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Salmo número 131 Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel en Jehová, desde ahora y para siempre. Proverbios capítulo 27 No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Gotera continua en tiempo de lluvia, y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento, o sujetar el aceite en la mano derecha. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza al rostro de su amigo. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Como en el agua el rostro corrompe al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. El seol y el abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata, y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños. Porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se cegarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo. Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa, y para sustento de tus criadas.